Sí, hola, Luisita. Mirá el pañuelito que tiene en la garganta Majul. Sí, no vamos a esperar otra cosa de Majul. ¿Cómo definiría ese pañuelito? Un pañuelito también de Nordelta, ¿no? Ese no habla en castellano, ¿no? Sí, pero quiero aclararte, Luis, que yo tomo mate antes que vos, Luisito. Gachita, me estás llamando, estoy al aire, sos crack. Quiero decir que acá, acá... Ahí está, muy bien, es lo que nosotros tenemos. Quiero decirle, Fernando, Luis, que nosotros tomamos mate de hace mucho tiempo, porque nosotros nacimos acá unas cuadritas, ¿eh? Guapo, barrio de Guapo. No es mi caso, pero el barrio de Recontra Guapo. Che, yo recién me acabo de enterar de la concheta de Nordelta. Sí, yo tengo... Me impacta porque todos hablamos del tema de lo que pasó con la señora esta supuestamente cirujana en Nordelta, que se enoja porque hay muchos vecinos que van a la pileta con reposera y toman mate y etcétera, etcétera. ¿Alguien, alguien chequeó que esta mujer exista? Ah, pero a mí me la hicieron escuchar como si fuera la jefa de la cuadra del barrio, no sé, el Castor, o creo que hay un barrio que se llama Los Castores. A mí acá me pasan hasta la situación tributaria de ella, me ponen cuál es su cuid, de qué se llama. Pero digo, ¿estamos seguros que no es un fake, que no es una mentira lo de esta mujer? Yo no estoy seguro, pero a mí vino Alberto Basigalupo, que es nuestro coordinador de aire, y nos dijo, esta señora parece que es cierto, incluso le chequearon el número de documento, incluso la querían llamar para escracharla, y es una señora que, bueno, que aparentemente existe. Si es creíble o no es creíble, no sé. A mí me da, es perfectamente posible, me da un personaje maravilloso de Fernando Peña, decíamos con Patricio muy temprano, etcétera. Pero digo, es la posverdad al palo esto. O sea, no hay modo de explicar, por más que saliese la señora a decir yo no soy, no existe Dios, no hay modo de pegar la vuelta. Hay una cirujana en el tigre que dice esto. Te cuento Michelle, yo soy una cirujana, una mujer normal, pero tengo determinados códigos de estética visual y de estética moral. Estuve mucho hablando con el desarrollador, y la verdad que es amigo del ministro de Dujovne, somos amigos de gente de acá del gobierno, y la verdad que tenemos un mismo perfil estético, moral y ético, y me parece que la gente que compró la ACUA difiere mucho de eso. Te cuento, la gente no se ve mala, se ve buena, pero se ve una gente que viene de barrios visualmente no muy buenos, y la verdad que a mí no me divierte estar en Nordelta, mirando el lago, y viendo gente que en una reposera de Mar del Plata se va al muelle y toma mate. Para eso no compraba, no invertía 200 mil dólares, más todo lo que va a salir, y la verdad que me quedaba en mi propio campo, o me compraba una casa por 350 mil o 500 mil. Yo no tengo problema de guita, no soy millonaria, me va bien en la profesión nada más, pero sí tengo problemas visuales. Yo creía que había otra onda en el edificio, una onda más cool, una onda más relajada. La verdad que es gente muy escuarta y que tiene modales de décima categoría, porque la verdad que mate como el labristol de Mar del Plata no se puede tomar, el perro me tiene harta, grita todo el día, lo ponen en la pileta, al lado de la piscina. A ver, son unos grasas. Yo no desprecio a la gente, que créeme, Michelle, no desprecio a la gente. Es verdad. ¿Cómo? No, ah, perdón, estamos pensando en voz alta. ¿Es verdad o es mentira? Es verdad. Mentira, mentira. A mí me suena absolutamente actuado. Está lleno de este tipo de fake, lo mandan para que se viralicen y generar un efecto claramente. ¿Están en los portales de los diarios más importantes de este país? Sí, ¿qué tiene que ver? No, pero te digo, yo arranqué con esta idea. Es un fake, alguien puede chequear antes de poner al aire esto de quién se trata, podemos llamar a la doctora dando hombre y todo esto. No, y vamos para... Es la posverdad. No llega la posverdad al palo, afirmativo. Es que no importa si es verdad o no. Es como un sketch que estás circulando y que tiene... Logramos que se viralice y la gente hable de esto. A ver, recordemos dos o tres cositas que no se viralizaron, pero que parece parte del imaginario colectivo. ¿Vos recordarás ese corto, después se convirtió en un corto, de Teresa y... Enrique. 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 Extraordinario. Extraordinario. Pero yo te voy a traer otro caso más, mucho más actual. ¿Se acuerdan de los videos de los bolsos, de... tirando los bolsos José López? Sí. No existe ese video, chicos. No hay un solo video. No hay un solo video. Todos vimos los videos. Yo caí en la misma. Sí. Vamos, me dijo el juez Rafecas, me dice, ¿te acordás de los videos? Sí, le digo, me acuerdo. No, no, no hay un solo video viéndolo a José López tirando. ¿Estamos todos en condición? Mirando los bolsos, no, claro. Hay un, claro. Hay un video en la puerta con la monja y lanzármete, pero... Con la monja haciéndose la despedida. Pero preguntá en la calle si la gente vio a José López tirando los bolsos. Todo lo vimos. El imaginario colectivo, el imaginario colectivo, y ahí me... Qué lindo tema para discutir, ¿no? El imaginario colectivo dice, los bolsos que se arrojaron. Ah, yo no voy a mentir. Yo escribí en más de una editorial los bolsos que se arrojaron. Hasta que no sé si fuiste vos el que me dijiste. No arrojaron ningún bolso. Y cuando vos vas a chequear los videos, yo digo, la pucha, ahora tengo que chequear el video porque le puse la palabra arrojaron. Efectivamente. Voy a chequear el video. Es larguísimo el video, el crudo, ¿eh? Y están las monjitas, que es otra risa. Porque el crudo del video es otra risa. Las monjitas se hacen la distraída. Incluso cuando López, y eso yo lo vi, baja con el bolso, con la semiautomática y no sé qué arma, que es una cosa larga así. Pero bolsos arrojando, no había. Bueno, qué buen ejemplo de Novalesio. Es que no, el sub, yo quería que lo valoraran este ejemplo tan bueno que había. Hablemos de vos. Es que nada me gusta más. Pero espera, espera porque a mí me... Es cierto que es una posverdad, pero es cierto que cuando la posverdad responde al imaginario colectivo, tiene una fuerza arrolladora. Incluso una fuerza arrolladora más potente que la propia verdad. Y no me quiero meter en temas espinosos, pero cuando termine todo el bolonqui del asunto de los abusos sexuales en Hollywood y se limpie el potente viento de la ojarasca, vas a ver cómo va que... Bueno, estoy hablando de Kevin Spacey, por ejemplo. Nos sorprendió la metáfora poética. El potente viento de la ojarasca me dejó pensar. Muy profundo. Chicos, por favor. Elevado vuelo para esta hora. Mariano Moreno y Bartolomé Mitre completo. Hoy chequeé que el doctor Carlos Guilardo es egresado del Bartolomé Mitre. Ajá. Yo no fui egresado ahí porque me expulsaron antes por mala conducta. Hola, Carlos. Hola, bombo. Hubo una excelente entrevista que te hicieron en La Nación y dijiste que podías tomar un café con Menotti. Sí, sí. Pero no, en privado. En privado. En privado. En privado. Sí, muy bien. No, bátenlo. Ahora. Bátenlo. Bueno, yo te chupás un pedo. ¡Che! No me parece. No me parece. No, no, no. No está viendo. Entro un rato con Walter Nelson. Cuando se ponga a ingresar Walter Nelson, se lo vamos a agradecer. Sí. En un ratito con Walter Nelson. Está chanacolita. Sí, sí. Vamos a hablar de cómo serían hoy los estilos de juego de Menotti y Bilardo. Pero trasladados al siglo XXI, ¿eh? Tengo tres cosas para preguntarle. Uno. Nisman. Sí. Dos. Paradise Papers. Sí. Y tres. ¿Qué va a comer el día del Martín Fierro? Bueno. ¿Qué quiere preguntarme de Nisman? No se pongan ansiosos. Yo voy del orden que quiero. No. Casualmente quiero empezar por Nisman. No es que me lo haya dicho usted. No, no, está bien. ¿Tenés hipótesis de qué pasó con la muerte de Nisman? Si yo leo, independientemente de cualquier posverdad, la nueva pericia que hicieron sobre el cadáver de Nisman, concluyo, no, porque yo no soy perito, pero entiendo que los peritos están más cerca de probar que había más personas dentro de ese departamento y que eventualmente se cometió un asesinato. ¿Vos crees que lo mataron o no se suicidó? Yo creo que lo mataron, pero es una creencia... Pero está bien, pero ¿sabes por qué podemos hacer estas lucubraciones? Porque la justicia no vino como corresponde en su... Deductiva. Dicho esto, ¿tenés hipótesis de si tuvo no participación Diego Lagomarsino? La verdad que no. No. Y te explico por qué. Yo lo entrevisté a Diego Lagomarsino después de la conferencia de prensa inmediatamente. Y me pasó algo muy extraño, que no me había pasado durante muchos años. Cuando lo entrevisté y terminé de entrevistarlo, debe ser por el contexto, ¿no? Bueno, que antes y después me saludó afectuosamente, yo no sentí que estuviera mintiendo, sino que sentí que era una víctima. Ahora, cuando... Después, cuando teníamos el video, yo lo mostré en la producción, antes de ponerlo en el aire, y me dijeron, este tipo está hasta la mano. ¿Por qué? Porque está sobreactuando, que yo... De nuevo, elucuraciones vinculadas con una posverdad que no se sustentan con datos. Esa es que su gente es nuestro, Diego Lagomarsino. Sí. Lo se escucha todas las mañanas. Lo sé. No sé si en este momento no se está actuando. A mí me pasa algo muy particular. Yo lo entrevisté muchas veces más. Lo llevé a, debo decirte, un bolonqui fenomenal, porque todo el mundo es cierto. Es como una apología de la defensa de Lagomarsino. Bueno, alguna vez nos vamos a tener que desembarasar que uno entrevista a muchísima gente con el 95% no está de acuerdo, ni siquiera en la idea de tomar un café. Primer tema. Segundo tema. ¿Y vos qué crees, perdón? Yo creo que de ninguna manera en el expediente está probado que se suicidó, que es la hipótesis preferida de Viviana Fein. Viviana Fein está convencida de que fue un suicidio inducido. Yo creo que en ese... ¿Sabéis qué hubiera ayudado que funcionara el sistema que funcionan, por ejemplo, los americanos? Que ante la muerte de un funcionario público se invierte la carga de la prueba. Se presume homicidio y hay que probar lo contrario. Segunda prueba. Segunda pregunta. ¿El ministro Caputo tiene que dar explicaciones por lo de las offshore que le imputan? Sí, tiene que dar explicaciones. Pero explicaciones vinculadas con una decisión personal y moral, no con un delito. No, no lo es. Tener un offshore no lo es, ya sabemos que es legal, te puede gustar más, menos. La verdad, la ley no está para que te guste. ¿Me dejás que avance un poquitito más sobre esto? No. Y te explico por qué. Porque acá tenemos, como Gustavo Norega, tenemos lindas discusiones sobre eso. Uno lee offshore, administrador de fondos vinculados con las offshore. Y luego funcionario, y dice, estabas en algo turbio, caputo, pará. Porque cuando lo lee así, ¿no? Lo lee así. Y uno cuando lee la letra chica de lo que significa, en realidad es un asesor de inversionistas que, entre otras cosas, invertían en empresas offshore, que significa fuera del continente, ¿eh? Obviamente. La abrumadora mayoría de todas las empresas del mundo durante los años 80, 90 y los 2000 ponían sus firmas fuera del continente, fuera de offshore, porque no querían pagar, en muchos casos, doble imposición. Y también para lavar dinero. Esto no lo hace a Caputo un delincuente. No, yo creo que hay una... Como Cambiemos levantó tanto la vara, y enhorabuena, y por eso ganó las elecciones. Vamos, yo tengo posición tomada. Creo que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner fue el de más alta corrupción de la historia democrática de la Argentina. No hay otro. Objetivamente, anda la cantidad de causas y demás. Pero como Cambiemos ganó por eso, me parece que tiene una obligación más ética que jurídica de dar explicación. A mí me sorprende que llevamos tres días con silencio del jefe de gabinete, el ministro de Caputo. Me parece que no puede... Hoy me dice Laura Alonso que van a pedir una investigación. Pero bueno. Tercer tema. Luis Majul es el programa más nominado de toda la radiofonía argentina. ¿Usted sabe cómo fue el 910? Más bien, Majul 910. ¿No está nominado usted? No. Como conductor no. Es el programa. ¿Y eso es por qué? ¿Pero usted no está nominado como cozo? No, como conductor no. ¿Y cómo qué? El programa está nominado. ¿Pero como labor periodística no está nominado? No. No. Estás poniendo el dedo en la llaga, ¿no, Galicio? ¿Y sabés por qué, no? Hay una razón. Y lo voy a denunciar a Luis Ventura públicamente. Porque yo niego el hecho de que Luis Ventura me haya hecho dos o tres caños cuando jugamos a la cubierta. No, pero le quemamos una cubierta. El sábado se le quemó una cubierta. No, no estoy nominado. ¿Qué va a quemar? Y me parece bien. No, no estoy nominado. No, no estoy nominado. No, no estoy nominado. No, no estoy nominado. Gracias.